Hola Karen, ¿qué tal estás? Yo estoy muy contenta de que estés otro día más aquí y hoy vengo a enseñarte el viaje que me regalaron por mi cumpleaños. El primer día nos lo pasamos entero en la carretera porque la verdad es que estaba bastante lejos el hotel que habíamos reservado pero bueno, mereció la pena porque el pedazo de paisaje bueno, los pedazos de paisajes que habíamos visto todo lleno de verde y un atardecer precioso y luego llegar y ver la playa mereció muchísimo la pena. Luego, al segundo día decidimos irnos por la mañana a Girona que mira, yo te voy a ser muy sincera porque yo no estaba por la labor de verme Juego de Tronos pero al final sí que me lo vi. Yo este viaje de Girona y el de Córdoba lo he disfrutado como una niña pequeña yo no me llego a ver Juego de Tronos y no lo hubiera disfrutado igual porque mira, yo era ir andando por Girona, ir viendo localizaciones y yo madre mía, que aquí ha pasado esto, oh Dios mío, ahí ha pasado lo otro pues estaba como una niña pequeña grabándolo, todo lo relacionado con Juego de Tronos Girona y el de Córdoba lo he disfrutado con Juego de Tronos y luego para comer fuimos a una playa, estaba como más o menos a una hora de Girona y una playa preciosa me quedé loca viendo el yate que había en esa playa, o sea, petazo de yate qué cosa más grande, por favor y qué agua tan bonita alguien me puede decir por qué este tipo de agua me tiene tan enamorada o sea, qué agua más cristalina, qué agua tan bonita me recordaba un montón a la playa de Capri de verdad y pues eso fue el primer día, porque a ver, fue un fin de semana, así que tampoco pidas más pero es que yo este vio lo tenía que subir porque las imágenes de las playas, de las calas de este viaje, es que qué cosa más bonita y al segundo día, pues nos fuimos a comer a Barcelona que ahora yo te voy a contar la historia que tiene Telita aquí, esta mente pensante decidió que en vez de ir por una autopista o por una autovía que fuéramos por la costa, que fuéramos rodeando toda la costa hasta llegar a Barcelona porque para qué ir a lo fácil, si puedes ir a lo difícil, que es más bonito vale, pues llegó un momento en el que Belén tenía unas ganas de vomitar de tanta curva que es que dije, por favor, necesito una autovía, una autopista, necesito civilización por favor, yo me voy a morir aquí, yo me muero, yo me muero al final, después de mucho buscar, la encontramos y llegamos a nuestro destino, que fue Barcelona nos quedamos ahí visitando un poquillo y comimos allí y para volver, pasamos por aquí que bueno, era por la tarde nos pillaba de camino y digo, pues vamos a parar aquí este viaje me ha parecido muy bonito me ha encantado este viaje o sea, que viaje tan precioso con los paisajes que sí que me muero a mí es que la playa me da la vida del mar me da las ganas de vivir así que espero que te haya gustado mucho este vídeo y espero que nos veamos pronto besos, Belén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!